Hola, ¿cómo están? Yo soy el reno Renardo, caudillo de estas tierras y lo veas como fardo. Me gusta el buen vivir y me gusta el buen vino, hartarme a langostinos y arrimarme un buen chumino. De entre las horascas sale un jabalí en plan chulo, ya verás que risas cuando le reviente el culo. De mi nadie se gofa o le meto un buen culo, porque soy muy duro, soy muy duro. Soy el reno Renardo, reno Renardo, un vulgar chorizo bastardo. Reno Renardo, reno Renardo, mira como brilla mi gardo. Mapaches y mofetas acaban con mi paciencia, alces y ocelotes que cargan con violencia. Recalifico bosques pa' sacarme unos millones, todo un día te doy rodeado de pibones. Tengo una mujer que ya está vieja y sorda, esas cervatillas me las están poniendo gorda. Taedla a esa palacio y que acaricie el mitopacio y que venga los veloces, blandiendo su cipote. Soy el reno Renardo, reno Renardo, un galán cortés y gallardo. Reno Renardo, reno Renardo, mira como brilla mi gardo. Reno Renardo, reno Renardo, un galán cortés y gallardo. Reno Renardo, reno Renardo, mira como brilla mi gato. Repetido bello. Reno Renardo, mira como brilla mi g Bazarricano. Quédalea todo lo que puedas, que paso somos yonkis sobre ruedas Corre, corre por lo que más quieras, cortando el viento yonkis sobre ruedas Doctor, Doctor Ruiz, hoy me duele aquí Doctor, Doctor Ruiz, he llamado de color gris Es la malaria o el dengue, lo que me hace estornudar Tengo el cimbre, el blandengue y no deja de supurar Asma, lepra e hipertensión, diarrea y sarampión Herpes y hongos en un cojón, cálculos en el riñón Ahí me colé y en tu fiesta me planté, con un pedo del coco ni ganas de comer Mucha niña monaja, mergas, cuitetonas Tengo el tenerec, no lo pasaré bien Yo me preguntaba ¿Dónde está el maldito mueble bar? Yo me preguntaba Si me saco el cubrio, ¿qué dirán? Ahí me colé y en tu fiesta me planté, con un pedo sobre la alfombra y sobre el parqué Luego saqué el rabo y todos me miraron ¿Qué pasa cabrones? No quería y fue Ahí me colé y en tu fiesta me planté, no sabía que el presidio pudiera prender De una algarabía vi que tu casa ardía, lo siento por tu novia que no pudo huir Ha sido siempre un floquete en inglés y solo sabes decir no y yes Hoy con el rey no podrás aprender Hablar como un yenta el man de Manchester Dog es perro, cat es gato, pork es terno Dog es perro, cat es gato, pork es terno Chica, 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 chica ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!